De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia Tira algo mal que un volante, se arrastra sangrante por el basural Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general Palos de corte importante, siente el militante sobre la cabeza Largo bastón vigilante, por las escaleras de la facultad Ay, 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 volveré a la trinchera cuando me suelten de la federal Cuando se encuentre la América entera, armándose en un, dos, tres, muchos Vietnam Ay, 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 que nos espera, llega el setenta y el jet ya no está Lucifer, borde estudiante, lleva el militante al alzar su bandera Va del local a la escuela, pasitas a ciegas por cualquier ciudad Ay, 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 la piba más buena, el más brillante del barrio se van No sé sus nombres reales, apenas sé que hoy a la noche los veo en un bar Ay, 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 noche de pena y hermanos que no volvieron jamás Cantan y abrazan flamantes nuevos militantes por nuestra vereda Casa por casa regresan quitando las viejas espinas del mar Ay, 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 las flores nuevas, pese a quien pese, reverdecerán No hay bala que mate a la primavera, ni patria que pueda otra muerte aguantar Ay, 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 acá no hay recompensa, pobre el que piensa que puede calar Horizontal con su historia y su entrega Un militante no es un militar